Taller de monitoreo avanzado de línea Este taller proporciona habilidades necesarias para monitorear de manera efectiva el rendimiento y la salud de los sistemas líneos. Seguimiento del uso de recursos como CPU, memoria, disco, hasta la supervisión de las actividades de red y la gestión de procesos. Para ello vamos a usar una serie de comandos como ps, sort, grep, awk, para obtener información deseada. Algunos de los ejemplos que vamos a utilizar van a ser con los comandos stop, vmstap y ifstop. Para dar paso voy a definir qué hace cada uno de los tres comandos que voy a utilizar y luego estaremos haciendo los ejercicios para cada uno de estos tres comandos y una cadena de instrucciones que me permitan el resultado esperado. Iniciamos con top. Este comando muestra una lista en tiempo real de los procesos en ejecución y su uso de recursos, incluyendo CPU, memoria. También proporciona una visión general del estado del sistema y por defecto ordena en consumo de CPU. Vmstap. Este comando muestra estadísticas del sistema como la cantidad de memoria libre, uso de CPU, paginación, entrada y salida hacia acceso a disco con actualizaciones periódicas. Ifstop. Este comando muestra una lista en tiempo real de las conexiones de red activas y su uso de ancho de banda, lo que permite monitorear el tráfico de red en tiempo real. Ahora, voy a colocar un ejemplo de correr el comando top sin ningún tipo de opción o argumento. Al ejecutar top, una de las cosas que vamos a notar es que es una herramienta que queda corriendo constantemente, no regresa el prono. Ahí aparece el listado por defecto, entonces él empieza a ordenar por consumo de CPU y ahí va rotando constantemente. Ahora, voy a utilizar top con una opción y un argumento para cambiar su comportamiento por defecto. Nuevamente, el comando top, espacio, menos o, que nos va a permitir ordenar la salida o formatear la salida como preferimos definirlo. Voy a utilizar el signo más. El signo más lo que indica es que va a organizar de mayor a menor. Y voy a utilizar porcentaje porque la columna que quiero ordenar está identificada por porcentaje. Y la columna que quiero ordenar es memoria, así que sería main. Esto, lo que va a hacer es mostrarme información muy parecida al comando que ejecuté hace un momentito, pero con la única diferencia que ahora va a ordenar por la columna de memoria y va a colocarlo de mayor a menor. Si observan, fíjense que aquí está el numerito, main, y se logra el objetivo. Y así podemos hacerlo por cada una de las columnas. Top tiene muchísimos comandos que nos van a permitir lograr un resultado. Y sobre todo, la parte aquí superior, que nos da estadística bastante completa general. Hay otro que es htop, que lo estaremos viendo en otro comando, en otro video. Ahora, le vamos a dar el turno a bmstat. Como habíamos dicho, esto es un comando que nos permite obtener información bastante general del sistema. Aquí, pues prácticamente lo que voy a utilizar es que el bmstat, si yo lo corro así, bmstat, se ejecuta una sola vez y ya, se detiene. Él necesita una serie de patrones a la derecha para que pueda cambiar su comportamiento. bmstat, espacio, por ejemplo, voy a colocar 2 y voy a colocar 4. Entonces, esto lo que va a hacer es que cada 2 segundos me va a generar un reporte durante 4 oportunidades o 4 repeticiones. Ahí está pasando, segunda repetición, tercera repetición, cuarta repetición y se cierra. ¿Ok? Entonces, la primera columna indica la frecuencia con la cual se va a ejecutar. Recuerden no hacerlo con números muy bajos porque si no le causan estrés a la máquina y no tiene sentido estar haciendo un seguimiento cada 2 segundos. El número 4 indica la cantidad de reportes. Siempre se recomendaría que los reportes fueran más de 60. ¿Por qué? Porque nunca te quedas con los primeros 20 y tampoco te quedas con los últimos 20. Te quedas siempre con los 20 del medio, por decir un número. ¿Qué quiere decir? Que los primeros resultados no necesariamente son los útiles para diagnosticar el comportamiento de la máquina ni los últimos. Se quedan siempre con una zona intermedia. Otra de las cosas que deben verificar es que en la parte superior tiene un encabezado donde les indica el orden, ¿no? Procesos, la R es de lectura y la P es de bloques. Aquí en la parte de lo que es la memoria se clasifican entonces las columnas como swap, free, buffer y caché. Aquí tenemos también el área del swap, lo que es el I.O. Lo que es el tema del sistema a nivel D y lo que es el CPU. ¿Ok? Aquí podemos nosotros verificar la estadística. Y después, miren, nuestro CPU está totalmente libre. Ahora voy a implementar otra vez el mismo comando, pero para que no me esté dando información con números tan largos, sino que puedan ser más fáciles de interpretar, entonces lo que hago es utilizar comandos de mstab, ¿verdad? Y le vamos a colocar la opción menos S mayúscula que nos va a permitir hacer como un source, una organización o expresar, formatear la forma en cómo va a desplegar la información. De forma inmediata, en minúscula, coloco la letra M para que sepa que los valores que quiero que exprese, lo exprese en mega. Y pues igualito, puedo colocar aquí 2 espacio 4. Estos números ya pueden cambiar porque ya lo expliqué anteriormente. Y acá, entonces, estamos viendo otra vez el comportamiento. Observen cómo baja de tener estos números así a tener estos números acá, dándonos la oportunidad de poder entender mucho más fácil cómo es el consumo, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que tenemos memoria libre, 149 MB. A nivel de buffer, el uso son 23 MB. Y a nivel de cache son 409. ¿Sí? Entonces, esto es para que podamos ver que con este comando podemos sacar mucha información. Por supuesto, este video, esta clase, este taller no está enfocado para desglosar en su totalidad para este comando. Es para que conozcan la herramienta. Y por supuesto, hay cursos que nos enfocamos en explicar todas las herramientas de performance para saber cómo están comportándose nuestros equipos. Ahora es el turno del comando iftop. Puede ser que el comando iftop no esté instalado en su distribución. Simplemente proceden a instalarlo. Recuerden utilizar el gestor de paquete adecuado dependiendo de la distribución del vino que tengan. Aquí lo que vamos a utilizar es iftop. Recuerden que es un comando que nos va a permitir obtener resultados y estadísticas del tráfico de nuestras interfaces de red. ¿Ok? Entonces, iftop, le voy a colocar la opción menos i, que esto me sirve para especificar la interfaz de red. En este caso, mi interfaz se llama eth0. Luego coloco la opción menos n. Esta opción menos n se utiliza para que él, por defecto, hace resolución de IP a DNS, a nombres. Entonces, esto puede demorar la salida y causarle estrés al DNS. Entonces, al colocarle menos n, él lo que va a hacer es que no hace esa conversión a nombres, sino que me va a desplegar la información en números, es decir, la dirección IP. Luego coloco la opción menos b para que también me exprese el tráfico que está llevando, me lo exprese en bytes y no en bits, siendo un número mucho más legible. Y la opción menos p mayúscula es para que me indique también los puertos que están utilizando. Por lo tanto, esta herramienta nos serviría para saber cuál es el tráfico que está pasando por nuestra interfaz de red, qué direcciones IP son las que están en funcionamiento, qué nombre del servicio o puerto está utilizando y podemos determinar si es un servidor web o cualquier otro servicio basado en este resultado. ¿Ok? Entonces le damos enter y él empieza acá y ahora va a mostrarnos un listado. Si ustedes observan, aquí indican la dirección IP que está utilizando el servicio SSH, ¿no? El puerto 22 y de esta dirección origen va hacia esta dirección destino. En esta dirección destino, este es el puerto que lo escucha y la columna que está aquí en el medio, esta que está acá, es la que indica lo que habíamos hablado en bytes. ¿Por qué no me lo estamos hablando en bytes? Porque evidentemente el valor es distinto, ¿no? Y la línea de abajo, fíjense que dice que retorna y dice, bueno, esta dirección IP está escuchando por este puerto y lo que está escuchando, el tráfico viene de esta dirección. Y por supuesto, ahí si tuviéramos muchas interfaces, o tuviéramos mucho tráfico, pudiéramos utilizarlo. Deben recordar que todo lo que estamos colocando acá es una versión muy corta de todo lo que hace cada uno de estos comandos. Esto simplemente es para que conozcamos las herramientas si no las conocíamos e implementarlas para entonces poder tener un diagnóstico de cómo se comporta nuestro equipo. Hasta ahorita hemos visto procesos en memoria, por ejemplo, CPU con el TAP, también vimos BMS TAP a nivel de memoria, CPU, acceso a disco, swap, y ahora estamos viendo tráfico en la red. Ahora le vamos a dar paso a la combinación de diferentes comandos. Una cadena de comandos que me permitan obtener un resultado puntual. Por ejemplo, el que voy a proponer ahorita es un comando que me va a permitir determinar cuáles son los procesos, los 10 primeros procesos o los 10 procesos con mayor consumo de memoria. ¿Ok? Lo voy a copiar porque si no voy a demorar mucho y el video se me puede extender. Entonces aquí le colocamos y lo ponemos y es este comando. ¿Ok? PS que ya todos conocemos, Status Process, la opción menos G que representa todos los procesos, la O que formatea la salida, es decir, que me va a ordenar la salida por el PID, el PID es el Process ID, el COM es el comando y porcentaje M significa que me ordene por o que me muestre el porcentaje de memoria. El PIDE con el comando HEAD menos N indica que me muestre las primeras 11 líneas de lo que consigue el comando a la izquierda que ya expliqué. El AWK con el NR con el mayor que 1 lo que hace es eliminar la línea número 1 de las 11 que me está entregando el comando HEAD. El PRIN en los porcentajes menos 10, porcentaje menos 15 y porcentaje punto 2 es simplemente el formato del ancho de caracteres para cada columna. entendiendo que el menos 10 es para el porcentaje 1 que es la columna 1 el menos 15 que es para la columna número 2 que se representa por el dólar 2 y el porcentaje punto 2 que representa la columna número 3 que esa es identificada por el dólar 3. Entonces prácticamente él me va a imprimir tres columnas y de esas tres columnas debería imprimirme el Process ID, el nombre del comando y el porcentaje que está consumiendo cada uno de ellos. Y como estamos usando el HEAD y le quitamos una línea entonces va a mostrar los 10 procesos. Esto es lo que debería suceder. Acá lo tenemos funcionando y estas son herramientas que pueden ir copiando y que les va a permitir tener un alias para que entonces de una forma fácil y sencilla poder entonces tener claro cuáles son los 10 procesos con mayor consumo en memoria si tienen un pico de botella de memoria. Ahora le vamos a dar la oportunidad a los comandos SS y NetStat que son comandos que están volcados a entender e interpretar la estadística de red. Sockets, tráfico, puertos, direcciones IP, todo este tipo de cosas. Entonces, en este punto vamos a utilizar el comando SS para poder mostrar información de los sockets de red y el tráfico que está escuchando a través de TCP. Y vamos a usar o implementar en la misma línea de comando a NetStat para que nos proporcione información de las conexiones de red que está teniendo actualmente nuestro equipo. Entonces, voy a copiar el comando porque es un poco largo y luego procedo a explicarlo. Aquí está el comando. Entonces, SS, como les dije, prácticamente va a mostrar información sobre los sockets de red incluyendo el protocolo TCP. la L significa The Listen en inglés, la N que representa Number, que me va a representar la información en direcciones IP y la T que se va a concentrar en el protocolo de conexión TCP. El pipe es una tubería, el grep para filtrar, 22 porque es el puerto 22 el que está definido por defecto para SSH y yo lo que quiero verificar es cuáles son las conexiones que están siendo, si de verdad la máquina está escuchando el puerto 22 y si está escuchando y si tenemos alguna conexión haciendo uso de SSH con el puerto 22. Echo simplemente es un mensaje decorativo que va a aparecer con un encabezado donde dice conexiones SSH establecidas. Netstat, como les dije, prácticamente es la herramienta que vamos a utilizar para poder tener información de las conexiones de red que están ocurriendo en nuestro equipo. En este caso, pues prácticamente igual si observan, estamos colocando el puerto 22 porque es la que nos queremos y que tengan la condición de establecida, es decir, si hay alguna conexión en este momento en mi equipo haciendo uso de SSH puerto 22. Y aquí está, nos está diciendo, el primer argumento nos dice, mira, si estamos escuchando y todas las interfaces están escuchando por IPv4 y todas las interfaces por IPv6 están escuchando en el puerto 22. Aquí está. Y luego me dice, como ya están escuchando, hay posibilidad que tengas entonces alguna conexión establecida. Y entonces nos dice, las conexiones establecidas en tu equipo son estas que están acá, indicándonos prácticamente entonces de dónde proviene la conexión. Entonces, proviene la conexión de este lugar haciendo uso de este puerto el cual fue establecido y se conectó a este servidor haciendo uso de este puerto. igual ocurre en el siguiente paso que está mostrándose en la segunda línea. Entonces, en este punto prácticamente también les estoy presentando una serie de comandos que les permite a ustedes poder determinar, bueno, quiero saber cuántas conexiones hay actualmente en mi servidor. Quiero saber cuántas conexiones SSH, si tengo un problema de por qué no se están estableciendo más conexiones SSH. Hay un límite de conexiones, cuántas conexiones tengo actualmente para poder empezar a aplicar algún tipo de correctivo y o cerrar conexiones que no necesito o establecer un nuevo parámetro de límite de conexiones SSH en mi servidor. Ahora le vamos a dar el espacio a otra herramienta que es muy frecuente que es para monitorear el consumo en disco. Es sumamente importante porque a veces tenemos problemas en disco y no nos damos cuenta, no leemos bien los mensajes y resulta que el disco está lleno o está por llenarse y el performance de la máquina baja o sencillamente no te permite operar sobre el file system porque se encuentra en una condición full. Entonces, con este comando que voy a presentar acá lo que vamos a hacer es que nosotros podemos cambiar ciertos valores para decirle, mire, yo quiero que me liste todos los file systems que tengan el consumo en el file system superior a un 1%, a un 4, a un 15, a un 80, a un 70, eso es un valor que ustedes van a cambiar. El que yo voy a presentar ahorita por el tema de que es una máquina recién instalada le voy a colocar un 1% para que puedan ver el ejemplo. Entonces, en un principio si yo corro df-h y le doy enter, entonces, él me dice, mira, aquí están, estos son todos los file systems que tienes actualmente montados y estas son las condiciones. Si ustedes observan, el más bajito es el 1% y el más alto es el 27%. Entonces, yo para poder ver bien esto, lo que voy a hacer es que voy a colocar el número 1 como la condición de evaluar, es decir, que yo quiero que me liste todos los file systems que tengan un consumo en el file system igual o superior a un 1%, y para eso entonces vuelvo y coloco aquí la instrucción. Para eso usar el mismo comando df-h voy a utilizar la opción menos menos output que nos va a permitir entonces poder definir cómo quiero yo formatear la salida. entonces le damos y al pegar la información ahí lo tenemos df-h menos menos output en este caso le estoy indicando cómo quiero que lo hago que sea por porcentaje para que sepa cuál es voy a utilizar el awk para que me permita clasificar las columnas en las que yo quiero evaluar el porcentaje la columna número 2 y este con respecto a la salida de este comando ojo y este 1 es el 1% si ustedes quisieran saber cuáles son los file systems que tienen más del 50% cambiarían este 1 por un 5 por un 50 y le mostraré la información le damos enter y observan que me muestra igual o superior a 1 repito el comando y simplemente para que se pueda ver vamos a colocarlo ahora solamente que esté por encima del 6% ¿si? igual o superior al 6% y ahí nos va mostrando ¿no? y así podemos ir cambiando las condiciones eso va a variar un poco ¿no? yo quiero que sea entonces a partir de no sé el 2 y ahí nos va mostrando las condiciones bueno espero que esto haya sido de utilidad espero verlos en un próximo video saludos